Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos sujetos ha de haber en tu fotografía para que esa fotografía llame más la atención? ¿Un sujeto? ¿Dos sujetos? ¿Tres sujetos? ¿Más de tres sujetos? ¿O una fotografía abigarrada de sujetos? Quédate a ver el vídeo porque sé que te va a gustar. Fotografía con un solo sujeto. Es una fotografía bastante difícil, puesto que puede ser muy aburrida al espectador. Recuerda lo que te digo en todos los vídeos, que no solo fotografiamos para nosotros, sino que también lo hacemos para el espectador, que visualiza nuestras imágenes. Y fotografiar a un solo sujeto, si no le damos expresión, movimiento, historia, personalidad, nos va a quedar una foto muy plana, muy aburrida. Si fotografiamos a una señora solo por ser señora, y esa fotografía no cuenta nada, que sepas que al espectador no le va a gustar. Vamos a fotografiar a un señor con gafas, solo porque es un señor con gafas, pero no nos da expresión, movimiento, o está metido en una buena composición, que sepas que esa fotografía va a ser muy aburrida y al espectador no le va a gustar. Si vamos a fotografiar a nuestro primo Enriquito, porque es muy salado, muy majete y se come los macarrones con la mano y se llena la boca de tomate, que sepas que si no le damos expresión, movimiento, le metemos en un buen encuadre, al espectador se le atrae al pairo lo simpático que sea tu primo Enriquito. Espero que sepas hacia dónde me quiero dirigir. Entre otras cosas, no hagas fotos a tu primo Enriquito. Bueno, se las puedes hacer, pero solo para ti, para él y para tu cuñada. A mí no me las enseñes. Antes de seguir con este vídeo de cómo fotografiar a un solo sujeto, quiero que sepas que si quieres recibir al mes tres ejercicios de fotografía callejera para que vayas practicando en este canal gratuito de cómo observar la calle, abajo tienes la descripción de cómo poder conseguir esos tres ejercicios mensuales que yo, Miguel Marina, Miguel Hitor, te quiere regalar. Vas a recibir consejos, trucos y ejercicios y te voy a explicar cómo lo puedes conseguir, cómo puedes conseguir ese tipo de fotografía. Y sabes qué, que te lo doy gratis en este canal. Mira abajo en la descripción, sigue el enlace que verás qué contento te vas a poner cuando lo recibas todos los meses y yo qué contento me voy a poner cuando te suscribas a este canal. Suscríbete. Mira esta fotografía que te estoy mostrando aquí, a mi lado derecho. Una fotografía muy plana, muy sosa, que tampoco comunica nada al espectador. Ahí tenemos a una persona de aquí, un paisano de aquí, de donde vivo yo, de la mainland. Y bueno, le hice una foto al señor. Pero bueno, la foto es mala. No realmente es buena. Desde luego que no. Cualquiera puede hacer este tipo de fotografías. En este caso le he hecho una foto al señor por ser un señor nada más, pero que no comunica, no tiene expresión. Sí, se le ve un poquito solo al señor. Si quieres hablar acerca de la soledad, pues bueno, pues no está mal en hacerle una foto a ese señor, pero que sepas que como fotografía simple no gusta nada. A no ser que la quieras combinar con otra fotografía o con otras series de fotografía, una fotografía así, de esta forma, no dice realmente nada. O como esta siguiente fotografía, que hay otro señor esperando la puerta de los servicios. Se conoce que es el señor que limpia a los servicios públicos y está esperando pues a que llegue el momento de limpiarlo. Bueno, le he metido en un buen encuadre. Está en el centro. Se ve perfectamente que son los servicios, puesto que en el lado derecho de la imagen tenemos el servicio masculino y en el lado izquierdo tenemos el servicio femenino, pero que no es una fotografía que te impacte. ¿Es mala fotografía? No es mala fotografía. ¿Es buena fotografía? Desde luego que no es. O no es buena fotografía para ser una fotografía simple. Te digo lo que te he dicho hace dos segundos. Si la puedes combinar con otra fotografía o con otras fotografías, seguro que le puedes dar un poquito más de fuerza. Aquí le hice una foto a una señora por ser señora y por estar durmiendo. ¿Está metida dentro de un buen encuadre? No está metida dentro de un buen encuadre. ¿Me está dando expresión, sentimiento, movimiento? Pues no, no me está dando nada. Es una señora que está durmiendo y lees una foto solo por eso, por ser una señora que está durmiendo. ¿Es mala fotografía? No es mala fotografía. ¿Es buena fotografía? No es buena fotografía. Lo mismo de antes, combínala con otra. ¿Sabes que estamos regalando un curso completo de fotografía callejera con más de seis horas de vídeo, con muchísimos pdfs imprimibles y muchísimos ejercicios? Y aparte te regalamos también mi libro de fotografía ping pong. Mira este vídeo que te lo explico muy muy bien. Straight Photography Around the World. Únete a nuestro grupo de fotografía callejera en Facebook y participa. Te vas a llevar una masterclass de fotografía callejera y un libro. Esta fotografía de Optical 88 estamos viendo a una señora con una lesión ocular y bueno pues al final es una fotografía de un solo sujeto pero que ya en nombre de Optical 88 le está dando mucha más fuerza. Estamos contrastando la lesión ocular de esa señora junto con el cartel de Optical 88. Ya va ganando la fotografía un poquito más de fuerza como fotografía simple. Este es otro señor que está durmiendo en la calle. Lo que pasa que ya la composición es un poquito más más rara, más extraña, más como que el espectador se va a quedar un rato mirando diciendo ¿Cómo narices Miguel ha hecho esta fotografía? ¿Te acuerdas que puedes ser un poquito más creativo utilizando tu teléfono? ¿Está el vídeo por ahí? ¿Le puedes...? Casi me doy. ¿Está el vídeo ahí arriba? ¿Le puedes echar un vistazo? Pues en esta fotografía quedaba muy plana. Entonces utilicé el reflejo que me da el teléfono para poder fotografiar cualquier cosa que se reflejase la pantalla del teléfono. Le di un poquito de movimiento a las personas, a los transeúntes que pasaban por ahí y al final pues se consigue una foto que no es que sea muy buena, pero ya por lo menos el espectador se va a quedar un rato mirando. De esta fotografía ya hemos hablado varias veces, es si le puedes dar un poquito de geometría a tu fotografía va a impactar. La geometría nos gusta a todo el mundo. Una vez que podemos unir las líneas, los puntos, las formas y podemos conseguir figuras geométricas, eso les gusta a todo el mundo. Bueno pues una vez que has detectado el sitio que quieres fotografiar, nada más que tienes que estar esperando a ver quién pasa por ahí. Puede pasar una persona, dos personas, en este momento como estamos hablando de fotografiar a solo un sujeto, pues esto es lo que conseguimos. Pues una imagen que ya va siendo algo más potente con una sola persona. Exactamente igual puede pasar con esta fotografía en el cual detecté este ángulo que me daba esta puerta y estuve esperando a que bajase alguien para poder hacer una fotografía. Y bueno pues después de varios intentos pues bajó esta señorita recogiéndose el pelo y me gustó el contraste que me daba el color negro de su vestido con el color gris de la pared. Tenemos figuras geométricas, tenemos una persona pero ya vamos teniendo un poquito más de fuerza en nuestra imagen con una sola persona. O como esta que la hice en mi cienpozuelos querido. En esta fotografía incluso no se ve a la persona sino que se ve su sombra, pero que gracias a los cuadrados que me dan las ventanas y las sombras, las figuras geométricas que tenemos, pues al final como que se va consiguiendo lo que vamos buscando. Potenciar nuestra imagen solo con una persona. Más cuadrados con velocidad de obturación lenta, un señor con un paraguas que nos da la espalda, que ojo que difícil es contar algo en una fotografía con un señor que nos da la espalda. Pues fíjate este señor solo ante el peligro gracias al movimiento que le hemos dado a los coches. O este señor que parece que tiene muchas prisas, va tan rápido que parece que se va a ir a tomar una caña de cerveza. Una fotografía de una sola persona que está leyendo contrastándola con una estantería llenísima de libros. Una señora que nos da la espalda y que está leyendo un cartel que vete tú a saber lo que pone ahí. Aunque también se equivocan y si no mira ahí el tachón que tienen. Otra señora que nos da la espalda que está leyendo un cartel que no pone nada mientras en los otros pone de todo. Una fotografía de un niño que está en una cancha de fútbol pero que no juega al fútbol. Fíjate el contraste que le da. El niño jugando con el móvil con la pelota solitaria. Ya va ganando fuerza esto de fotografiar a una sola persona. Y te podría poner 50.000 fotografías de estas. Pero lo vamos a dejar. No sin antes hacerte un resumen de este vídeo. Puedes y debes hacer fotos a tu primo Enriquito. Ahora a mí no me las enseñes. Al espectador no le gustan las fotografías planas y aburridas. Se puede fotografiar a un solo sujeto en nuestra fotografía callejera. Pero tienes que comunicar. Dale movimiento. Dale expresión. Dale sensación de soledad. Dale personalidad. Crea su propia historia. Métele dentro de un buen encuadre. Consigue una buena composición. Pero no hagas fotografías planas y aburridas. Porque el espectador no es tonto. Estados de ánimo. Sensaciones. Sentimientos. Momento decisivo. Pero no a la fotografía plana y aburrida. Y ya te lo he dicho tres o cuatro veces. En los próximos vídeos te voy a mostrar cómo fotografiar a dos personas. Que es mi tipo de fotografía. Contrastando a un sujeto con otro sujeto. Y en venideros vídeos te voy a mostrar cómo fotografiar a tres sujetos. Que es una barbaridad. ¿Te acuerdas del vídeo de los triángulos que te puse hace bien poquito? Está por aquí arriba. Pues vamos a fotografiar a tres elementos. Y también vamos a fotografiar a más de tres elementos. Habrá vídeos también en los cuales hablemos de la ley de los impares. Y otro que tengo apuntado en mi cuaderno de cómo abigarrar tu fotografía llena de sujetos. Una barbaridad. ¿Quién da más? Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!